Desde el primer latido de su corazón, siempre vas a querer darle lo mejor. Cuando prueba nuevas cosas, tu corazón se acelera por verlo crecer. Cuando se te arruga el corazón, tranquila, un pedazo de ti se queda con él. Tú siempre sabrás qué es lo mejor para él. Alpina Baby ha creado un producto para cada paso de tu hijo. Compota, yogurt, papilla y Alpina Baby Plus 3. Alpina Baby, tu propia forma de querer. Alpina, alimenta tu vida. Alpina Baby Plus 3.